Lo que ocurre en el Líbano ha captado la atención del gobierno francés. De hecho, este domingo llegó a Beirut el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barot, en medio de los bombardeos israelíes. Barot es el primer diplomático extranjero en visitar a este país, que está en alerta desde hace una semana, y que está en vilo, obviamente, desde que tienen lugar los bombardeos israelíes, sobre todo los que se lanzaron desde el viernes, y que mató al jefe del movimiento jesuola, Hassan Nasrallah. Su llegada coincidió con el anuncio de que un segundo ciudadano francés había muerto en el Líbano, en circunstancias que no fueron especificadas. La Cancillería francesa informó que una ciudadana de ese origen, francés, de 87 años, murió el lunes tras una fuerte explosión que tuvo lugar en el sur del Líbano. Barot tiene previsto autoridades locales y, además, proporcionar apoyo especialmente humanitario. También el canciller francés se reunirá, de hecho lo hace hoy, con el primer ministro Nayib Mitaki, el presidente de la Asamblea Nacional, Naveed Berry, y el comandante en jefe del ejército, el general Joseph Anoun. También estará con el coordinador especial de las Naciones Unidas para el Líbano.